Amigos de la Esquina Network, qué gusto saludarlos para seguir platicando de la previa, toda la actividad que acontece en el mundo de la lucha libre. Revoluciona tu pasión con Nación Lucha Libre. Este sábado, este sábado estarán presentes en NESA. Y en Nación Lucha Libre continúan las rivalidades y continúan los ingresos de luchadoras, de luchadores, de nuevos elementos, de todo tipo de gente que a veces la afición ni siquiera se lo espera. Y cada vez es más la lista de elementos que le quieren hacer la vida de cuadritos a Alberto, el patrón del río. Ya sabemos todos la invasión por parte de los dinamitas, de los capos de capos, de 100 caras junior y del hijo de más caraño 2000. Tuvieron choques contra los hijos de la park, le ganaron la lucha a los hijos de la park. Ya sabemos de la lucha callejera, donde también participaba la crema de la crema de la lucha libre. Ricky Banderas, el Mesías. Un hombre que prometió ser el primer campeón de Nación Lucha Libre, porque él sí está en México. Y no vive en Estados Unidos para andar presumiendo otros campeonatos. Y así lo mencionó para Alberto, el patrón. La máscara dijo, aquí hay todavía gente para representar a México. El hijo de dos caras lo dijo, yo estoy para representar a Nación, porque Nación es del pueblo, es del pueblo mexicano. Y también en esta lista se suma el brazo de oro junior. Pero es evidente, señores, caray, que los rudos, como los dinamitas, como los capos de capos, están haciendo de la suya. No hay que confiarse de que la máscara y el hijo de dos caras y brazo de oro junior están ganando las luchas. El hecho de ganar no quiere decir que los humillen. Y yo he visto en las últimas funciones que los han humillado. Yo he visto en las últimas funciones de Nación, como los dinamitas han pisado fuerte. Se lo dije a George, a mi compañero Jorge Mille. Se lo dije a María, mi amor. De cómo los dinamitas llegaron a imponer. Y ahora se suma Mr. Electro. Más de 10 mil watts de pura rudeza, de pura lucha libre. Un hombre que sabe de luchas extremas. Un hombre que sabe incluso de artes marciales mixtas. Un hombre que ha viajado por Japón. Que ha pisado triple A. Que ha pisado Consejo Mundial de Lucha Libre. Un hombre que actualmente pertenece al clan Kaos. Junto con el Mesías. En contra del brazo de oro junior. Señores, aunque el brazo de oro junior sea un joven que ha viajado a Japón. Se está topando con rudos de verdad. Creo que este choque de la máscara contra los dinamitas. Del hijo de dos caras contra los dinamitas. Es uno de los mejores piques que los dos han tenido. La máscara en su momento cuando se convirtió en independiente. Tenías piques con Garza Junior. Ahora en NXT. Tenía piques con Pente. El cero miedo. Piques que no terminaron en nada. Pero acá los dinamitas lo quieren ver pelón. En una lucha de máscara cabellera. Cien caras junior llegó pisando fuerte. Atacando al hijo de dos caras. En un mano a mano con el hijo de dos caras. Se volvió a topar con el hijo de dos caras. Cuautitlán. Ecatepec. Ahora sigue en Nesa. Y quiere la lucha de máscara contra máscara. Esto es lo que ha estado pasando. En la guerra y la invasión de los dinamitas. Los capos de capos. En contra de Nación Lucha Libre. Que este doce. Llegan a Nesa. Voy a tranquilizar mis ánimos y mi euforia. De la emoción. De la pasión que me generan las funciones de Nación Lucha Libre. Para platicar de otros que están haciendo un trabajo excepcional. El hijo de Dr. Wagner Jr. Y Galeno del Mal. Desde la primer función el día 11 de julio. En Sala de Armas. Demostraron. Por qué están cambiando la forma de ver al legado Wagner. Están forjando su propia historia. Si tienen una rivalidad con las parcas. Con las parques. Con los hijos de la par. Con la par junior. Y están esperando la lucha de apuestas. Ya lo dijo el patrón. Y si no lo vieron se los recuerdo. Él no confiaba. En lo que estos juniors podían hacer. Pero después de lo que vio. En Sala de Armas. Su perspectiva ha cambiado. Y ahora quiere una lucha en jaula. Con estos cuatro elementos. Ahora no aparecen los hijos de la par. Pero llevan de rival. A séptimo dragón. Y al emperador azteca. Actual campeón de los pesos cruceros de caos lucha libre. Que se vio bien en su debut. En Zacatecas. En Fresnillo. Que después estuvo en Monterrey. Aéreo. Joven. Peso crucero. Buen físico. Buena presentación. Buena indumentaria. Velocidad. Castigos de poder. Se conoce muy bien con el hijo de Wagner. Pero regresando al tema del legado Wagner. ¿Qué mencionó el patrón sobre ellos? Los hijos de L.A. Park. Los hijos del doctor Wagner. Luchadores que aparte tengo que contarles esta historia a ustedes. Que son de esas historias en las que te da un gusto haberte equivocado. Haber estado completamente y 100% equivocado. Cuando yo vi a esos muchachos en sus primeros años, yo entre mí dije, hijo, el pobre es de los muchachos. No le sacaron nada a los papás. Yo creo que van a ser parte de ese grupo de gente que nada más le anda robando al negocio. Colgándose de la grandeza de L.A. Park. De la grandeza de Dr. Wagner Jr. Y gracias a Dios y con muchísimo gusto lo digo, estaba completísimamente equivocado, señores. Estos muchachos, cuando hicieron su debut en Nación Lucha Libre en Sala de Armas, para mí, para su servidor, Alberto El Río, el patrón, fue la mejor lucha de la noche. Es bien arriesgado decir eso, patrón. No, no, en lo personal. En lo personal, yo sé que para ustedes en casa a lo mejor tuvieron otras luchas que les gustaron más, Bandido contra Horus. La estelar ese día, claro. La estelar de nosotros, pero para mí, para su servidor, la mejor lucha de esa noche fueron ellos. Estos muchachos tienen ganas, hambre de triunfo, hambre de convertirse en leyendas, hambre de que puedan lograr lo que un hijo del perro aguayo logró, un hijo del santo, un Wagner, su servidor, que nosotros no nos colgamos de los nombres de nuestros padres. Nosotros fuimos y nos rompimos o nos rompemos el alma todos los días o todas las semanas dentro de ese cuadrilátero para que esa tradición de lucha en la familia siga creciendo y sea más grande de lo que ya lo es. El galeno del mal, el galeno del mal respondió a esto y dijo que está esperando el día que se dé una lucha en jaula, que quiere una lucha en jaula por el campeonato de parejas de caos, o que quiere un mano a mano callejero o en jaula contra la Park Junior. Esta lucha lleva máscara contra máscara, ya habíamos luchado normal, una lucha de dos colgadores, todavía no se da el mando a mando, pero ahorita los que ustedes lo acaban de ver, ya metimos un poco más el estilo de mesas, extrema, yo estoy dispuesto a todo, una lucha extrema, callejera, jaula, lo que quiera la Park Junior, se lo dejo a su petición. Si se da eso, estaría encantado de estar con mi familia contra esa dinastía, y más que, qué mejor una jaula, estoy dispuesto a lo que sea. Pero sí, como tú lo dices, esto iba a cambiar un poco eso de la guerra de las tías. Yo vine a ayudar a la Park Junior, lo siento, fue un accidente, le cayó la cerveza a él, pero pues ni modo, si él no quiso la paz, yo estoy en guerra con él, lo que él quiera. Así que, si mi padre y su padre no dieron la lucha de apuestas, yo estoy dispuesto a que esa lucha se dé. Así están las cosas, y atención, Nesa. El ambiente llegó, porque sin pariente no hay ambiente. El Fresero Junior, de los parientes, o de la fortaleza en Ciudad de México, depende de la zona del país donde nos estén viendo, aparece con Anteus. Muchas dudas ha causado de quién es Anteus. Anteus es el hijo del pirata Morgan. Tendrán una muy buena lucha en contra de dos hombres que dejaron sus compañías anteriores para ponerse la bandera de nación, para plantar la bandera de nación. Supernova, que ya ha estado con Matt Saidel en el ring, que ya ha estado con Chavo Guerrero Junior, que ha estado con el hijo de dos caras, que ha tenido manos a manos contra Jack Evans, ha recibido muchísimas oportunidades Supernova desde su llegada a Nación Lucha Libre. Y Sangre Azteca, el gran Tlatuani. Sangre Azteca es un hombre con una experiencia única. Europa, Japón, México. Es un estilo rudo, pero es de los que mejor conozco, que sin dejar su esencia de rudo, maneja el estilo a ras de lona. Un hombre que en su momento llegó a formar a talentos, y a apoyar, y a trabajar, y tener rivalidades, como los Habana Brothers. Lo recuerdo aquí en la ciudad de Monterrey, contra los Caifanes, contra los Orientales, con Fugaz. Lo recuerdo con Super Cacao, con Super Delfín, con Gran Anigua, con Gran Sasuke, Sasuke The Great. Lo recuerdo también con Ricky Marvin, con Alex Koslo. Vaya historial que tiene Sangre Azteca, el poder mexica. Yo espero que tarde o temprano Sangre Azteca esté junto con el emperador azteca. Me encantaría verlos de pareja representando nuestra tradición, nuestra cultura, nuestro todo. Sangre Azteca llegó para hacer grandes cosas. Estos fueron algunos de sus momentos de su lucha pasada, que desgraciadamente, desgraciadamente, él la perdió. En Cuauhtitlán. Sus parejas, el hijo de la Park y la Park Junior, le habían dejado en bandeja de plata la lucha. Se volaron tope en medio de segunda y tercera cuerda, dejaron a Sangre Azteca, pum, perdió con los dinamitas, con Aníbal. Muchos de ustedes han podido ver que nació en lucha libre, el empoderamiento femenil ha sido una de las piezas claves. Dulce, sexy, camil. Hemos visto a Lady Flamme, Reina Obscura, que también va a estar en esa. Ha aparecido gente como Rossi Moreno, como De Nébola, Gatúbela, etc. Pero ahora en Cuauhtitlán, oh sorpresa, porque llegó Con Alvarado. Antes de platicarles lo que dijo Con, vamos a ver cómo fue que llegó a la empresa. ¡Madre mía! ¡Ya vi quién es! ¡Con Alvarado! ¡Con Alvarado! ¡Con Alvarado! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Increíble lo que está sucediendo! ¡Llega! ¡Crazy! ¡Darri también a ella le dieron! ¡Para todas tuvo, eh! ¡Candera pura! ¡Y Princesa Azul podrá! ¡Ahí está la respuesta! ¡Ah, ah! ¡Qué poderío de 4-4! ¡Increíble, Robert! ¡Realmente increíble! ¡Con Alvarado! ¡De la dinastía de los Alvarado! ¡Demostrando que tiene rudeza y poderío! ¡Vamos a escuchar sus palabras! ¡Qué poder, eh! ¡Esto es lo mejor que tienen! ¡El presente y el futuro de la lucha libre femenil en Nación es Kong Alvarado! ¡Oh! ¡Así se presenta! ¡Kong Alvarado dice! ¡No solamente presente, sino también el futuro! ¡Y para muestra un botón! ¡A las 4 despachó! ¡Una a una Kong Alvarado! ¡Kong Alvarado! ¡Hija de Super Porky! ¡Más de 150 kilogramos de puro poder y carisma! ¡Llegó! ¡Atacó! ¡Sacó del ring! ¡Vapuleó! ¡Humilló! ¡No dejó lugar para nadie! ¡Agarró el micrófono! ¡La primera invasora de Nación Lucha Libre! ¡Diciendo que ella sí tiene el poder para acabar! ¡A todas! ¡A todas! Y lo dejó claro Y ya tuvo su primer lucha Y ganó su primer lucha Vuela, sale del ring Corre por las cejas Se avienta mortal Hace planchas Tiene agilidad sobre el cuadrilátero Señores, Kong Alvarado Kong Alvarado le va a ir muy bien Esta lucha que va a tener ahora en Nesa En contra de Reina Obscura Que a Reina Obscura la hemos visto Desde Sala de Armas Con Dulce Sexy La hemos visto con Lady Flammer La hemos visto en diferentes partes De la República Mexicana Reina Obscura tiene un futuro excepcional Lo mejor que ha dado Iztapalapa Después de Los Ángeles Azules Se llama Reina Obscura Además estarán presente La hija de Gatúbela Lolita Ángel Y Princesa Azul Que es la nieta de Aníbal Un mano a mano Entre Hedy Karaowi De Frank Submissionaire Que es de las tres mejores cosas Que Francia ha dado para México Gignac Hedy Karaowi Y el Pan Francés Estará en contra de Dual Personaje de Nación Lucha Libre Hermano del 4x4 de la lucha libre Daga Y será una de las luchas más atractivas La última La ocasión más reciente Que vi a Hedy Karaowi Lo vi muy distinto De French Submissionaire Que ha luchado en Inoki Bombayé En Japón Que ha luchado en Francia Que ha luchado en muchas partes del mundo Incluso ha luchado con Torium De Japón Pertenece al equipo de lucha de Francia Tiene su licencia de maestro De luchador de escuela olímpica de Francia Está rodeando más Se ha visto un cambio En su accionar En su forma de vestir En sus actitudes En su gesticulación Dual por su parte Es un hombre que sale con unos tornillos Tiene un tope misil Tiene unas tijeras Hace 4.50 Los escorpiones Los aplica muy bien Comparado a su hermano Daga Y a su primo Calibus Que está en la dinastía En la parte de la lucha libre Ellos tres Creo que es el más ágil De los tres Calibus también Espero pronto verlo En la nación lucha libre Daga pues ya sabemos El crecimiento que está teniendo En Estados Unidos Pero Me gusta mucho El trabajo de Dual Es un hombre Veloz Y que tiene La agilidad Para hacer movimientos Espectaculares Con precisión Y para finiquitar Este cartel De Nesa Para este sábado Centurión Que representa Mexa Wrestling Contra Mr. Fly Y contra Alas de Oro En la función de Cuauhtitlan Estuvieron Alas de Oro Alas de Plata Pero ahora estará Este triangular Señores Nación lucha libre Llega a Nesa Este sábado 12 de octubre En punto de las 7 de la noche Con 30 minutos Los boletos Son de los niños Gradas 2x1 Evento grabado Para la televisión Nación lucha libre Recuerda que todos los sábados Los puedes ver A través de imagen Televisión De 10.30 de la noche A 12 de la medianoche Todos los sábados Y este es un evento Grabado para televisión La primera aparición Segunda aparición De Con Alvarado Ya programada De forma oficial Porque la primera Fue una sorpresa La llegada De un integrante Del clan Caos Como lo es Electrochock La rivalidad Sigue 100 caras Junior El hijo De máscaraño 2000 En contra del brazo De oro Junior En contra del hijo De dos caras Y en contra De la máscara Los hijos de Wagner Siguen haciendo De las suyas Sangra Sica Se sigue posicionando Supernova Se sigue posicionando La llegada Del emperador azteca Por tercera ocasión A Nación lucha libre Jóvenes talentosos Mujeres Bastantes cosas Y sorpresas Que Nación lucha libre Nos está dando Este es 12 de octubre Nos vemos en Nesa ¡Suscríbete!